Hola amigos, nuevamente les adelantaba hace un ratito que íbamos a estar conociendo un poco más el trabajo que hace Uruguay Adelante. Estamos en este momento con uno de sus fundadores, Santiago Pérez Gazano. Santiago, bueno, a mí ya me hiciste el tour, así que ya tengo la fortuna de conocer este espacio, pero contanos un poco qué es Uruguay Adelante. Bueno, Uruguay Adelante es una ONG que surge como producto de una experiencia previa que era Todos por Dolores. Entonces, cuando viene la pandemia en 2020, allá por fin de marzo, comenzamos a llamarnos de nuevo los que estábamos con un historial previo de esto. Y nos juntamos de nuevo con el objetivo de encontrarle la vuelta, sobre todo al problema logístico que suponía en ese momento, dar una mano a Ollas y Merenderos en una situación complicada como era el Quédate en Casa. Bueno, en esa época que era muy compleja la situación, pudimos empezar a contactar otras organizaciones. Y ese era el principal objetivo de Uruguay Adelante en aquel momento, que era ser un coordinador de movimientos para ganar eficiencia. ¿Y hoy en día en qué consiste la organización? Hoy en día ganó un poco más de fuerza al terminar siendo una organización en sí misma, no tanto una coordinadora de otras. Y hoy por hoy, además de lo que es la asistencia alimentaria, que es, digamos, por lo que más se nos conoce en Uruguay Adelante, tenemos también un área que es la de avanzar con proyectos de capacitaciones. Tenemos, por ejemplo, capacitación gastronómica, capacitación en emprendimientos, porque si hay algo que queremos es que la gente pueda salir por sus propios medios adelante. Y el trabajo o te lo dan o te lo creás. Entonces, bueno, estamos tratando de capacitar para que te lo puedan dar o para que te lo puedas crear. Y así vamos avanzando también con otro tipo de experiencias, como también una ludoteca itinerante, donde nosotros logramos llegar muchas veces a lugares donde el Estado no logra llegar. Los lugares, de repente, que están catalogados como zona roja o que son zonas complicadas, ahí nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con los referentes barriales, que son nuestros, digamos, socios estratégicos en este proyecto de trabajo, para poder agarrar, llegar hasta ahí y que, por ejemplo, nosotros podamos llegar con pediatras, con vacunadores. Con ofrecer las necesidades de esa zona. Exactamente. Y bueno, dentro de lo que es este trabajo constante que tenemos con los referentes barriales, se da el poder asistir en situaciones como esta. Se dio la particularidad de una inundación muy fuerte, como la que vimos la semana pasada. Y bueno, lo primero que pasó fue que sonaron las alarmas, los propios referentes barriales nos empezaron a contactar pidiendo ayuda y activamos lo que era también un poco la experiencia que habíamos tenido de Todos por Dolores, del trabajo logístico, que en aquel momento nosotros llegamos a mandar 135 camiones de ayuda a todo el país. Bueno, eso, digamos, dejó un know-how de cómo trabajar este tipo de situaciones, por ejemplo, cómo hacer la selección de ropa, cómo trabajar en el acopio, no solamente de alimentos, que eso lo trabajamos ya desde lo que es el día a día de Uruguay adelante, sino también el cómo ir planificando las entregas, porque nosotros tenemos que primero conseguir las donaciones, clasificar, como verán acá, no se deja nada librado al azar, sino que tratamos de que no haya una sola prenda que salga en mal estado. Y ahí es donde también hemos visto en estos años, de 2016 a esta parte, un cambio en la idiosincrasia. En aquel momento nosotros veíamos mucho que quien donaba te tomaba de limpieza del hogar. Bueno, hoy por hoy el 90% de las prendas que llegan están en buen estado o en muy buen estado. Hemos sacado prendas con etiqueta de acá adentro. Entonces, ese tipo de cosas nos permite ir seleccionando, vamos preparando en diferentes cajas que se separan por edades, y tenemos, por ejemplo, para hombre y para mujer, para niños y adolescentes y para bebés. Y ese tipo de trabajo previo lo que nos permite es que cada vez que un referente nos trae una solicitud, nosotros ya tenemos pronto para poder llevarle las distintas necesidades que tiene. ¿Las solicitudes se las hacen a ustedes? ¿Ustedes satisfacen las necesidades de los merenderos, de las ollas populares? Exactamente. Nosotros tenemos un montón de solicitudes puntuales, individuales, que nos llegan. Nosotros lo que tratamos es de canalizarlos a través de los referentes barriales. Nuestro trabajo es con ellos y ellos son los que están canalizando justamente este tipo de solicitudes. Porque nosotros desde acá no tenemos la capacidad de que de repente alguien venga y nos diga necesito una cocina, una cama, un colchón, y no tenemos la capacidad de ir hasta el final para tratar de ver de si eso efectivamente es necesario de verdad. Entonces, para poder agarrar y generar ese filtro son los referentes de ollas y merenderos los que realmente están en contacto con el barrio en el día a día, porque nosotros somos un vehículo, somos una herramienta para el trabajo de ellos. Nuestro objetivo es poder ayudarlos a que ellos en su día a día tengan la tarea un poco más fácil. Que eso es lo que hacemos desde acá, los abastecemos de los alimentos para que no tengan que estar, como estaban en su momento, buscando alimentos constantemente para llenar la olla, sino que logramos darles una estructura base donde no solamente se hace comida de olla, se hacen meriendas, se puede hacer salpicones, ensaladas, etc. Y bueno, a eso le agregamos ahora la asistencia, con colchones, con camas, con electrodomésticos. Esto por las inundaciones. Exactamente. ¿Y qué es lo que más se precisa en este momento? Vos hace un rato me comentabas que este galpón siempre está lleno, que todas las góndolas están llenas y ahora, bueno, por la situación climática de la semana pasada, resultó quedar vacío. Exactamente. Esto te contaba que es la primera vez que lo vemos en esta situación, desde que lo alquilamos hace un año, es la primera vez que lo vemos así. El galpón este nunca había estado tan vacío, porque siempre tenemos un respaldo para emergencias. Bueno, ese respaldo para emergencias es el que se fue la semana pasada. Ahora están llegando, por ejemplo, esas frutas que vemos ahí al costado, es lo que empezó a llegar hoy. El galpón se llena de alimentos de lunes a miércoles. Y jueves y viernes se entrega a las distintas ollas y merenderos. Lo que estamos necesitando, por ejemplo, no es alimentos. Alimentos, esa parte está cubierta. Nosotros no tenemos problema por lo que es la asistencia alimentaria. Lo que sí estamos necesitando es seguir avanzando con los insumos para limpieza, no con hipoclorito, por ejemplo, porque eso también, gracias a algunas empresas que se han puesto al firme con nosotros, tenemos todo el hipoclorito necesario para poder desinfectar tanto las situaciones que se han dado acá, como por ejemplo también mañana sale un camión para Florida para asistir con la turbonada que hubo ayer, que dejó a 25 familias en una situación muy complicada. Pero sí necesitamos, por ejemplo, baldes, trapos, guantes, que son insumos para poder desinfectar una casa. Y después sí, si alguien tiene un colchón, si alguien tiene una cama, si tiene una cocina, una heladera, ese tipo de cosas nos vienen muy bien porque hay un montón de ollas y merenderos que la propia olla, que es la asistencia y el pilar de repente de la comunidad, perdió todo eso. Entonces lo primero es volver a abastecer a ellos de los insumos necesarios para que vuelvan a llegar a la comunidad. Santiago, ¿cuáles pueden ser los puntos de recepción de estas cosas que son las que más se precisan? Bien, como puntos tenemos, tanto acá, en Francisco Chagoyen 5085, media cuadra del hipódromo de Maroñas, después tenemos la estación en frente al Clínicas en Avenitalia, tenemos Casa Scout, que tiene distintos horarios de atención que van desde la mañana hasta la noche, y después lo que tenemos es un teléfono de contacto, que seguramente debe estar en pantalla en este momento, si no lo repetimos, 097-543-934. Este teléfono se contactan con nosotros y a través de distintas vías que estamos teniendo, por ejemplo, ahora tenemos un camión en la calle levantando donaciones, que es más, nos llamó una amiga de la casa, la madre de Santi Mele, que fue de nuestros primeros voluntarios, Santi, en 2020, cuando teníamos que cargar gallinas, que estábamos en otro local, venía Santi y estaba con nosotros, bueno, ahora nos llamó Mabel para darnos una donación, vaya el saludo para ella y el agradecimiento, y así como Mabel, un montón de personas que nos ofrecen donaciones y salimos a la calle a buscarlas. Estamos con, en este momento, con este camión, pero hemos tenido, el sábado, por ejemplo, hicimos una jornada muy larga y tuvimos, en un mismo momento, teníamos tres camionetas, dos camiones, cinco autos, y los separamos por los insumos a los que vamos a buscar. No es lo mismo de repente ir a buscar ropa, que el auto más chiquito nos viene bien, que de repente ir a buscar camas. Entonces, hemos tenido que bajar camas de repente por cinco pisos por escalera y lo hacemos con el mayor de los gustos, sin ningún tipo de problema, porque sabemos que tiene un buen destino. Sin dudas que se puede colaborar de muchísimas formas, vos recién decías que alimentos en este momento, por suerte, están cubiertos, pero que sí se necesita ropa, que recién comentabas vos también, que cómo ha cambiado todo, que ahora también desprendemos no solamente lo que ya nos queda chico, lo que se nos agujerió, se nos manchó, sino que también hay cosas que decimos, esto le viene mejor a otra persona, quizás lo teníamos ahí con etiqueta hace un montón de tiempo y ya no le estábamos dando el uso apropiado, así que todas esas cosas que tengas ahí, que sepas que a otra persona le pueden venir mejor, mantas, abrigos, que bueno, ahora no son necesarios, pero en cualquier momento va a venir el... Por acá han habido muchos niños que llegan con su juguete y que de repente miran a la mamá porque están medio en duda y es su juguete preferido y los ves con cara de cómplice, tomá, y te traen el juguete predilecto de ellos y ese tipo de situaciones te llenan un montón. Nosotros, si hay algo con lo que nos vamos de acá cada día que tenemos este tipo de situaciones, es que nos vamos con el corazón lleno por las... Porque logramos ser el vehículo donde se une la gente que quiere colaborar y quien necesita de esa colaboración. Entonces, bueno, lo que tratamos es de facilitar este tipo de situaciones. Quien quiere donar encuentra una forma dentro de todo bastante accesible para poder hacerlo y quienes necesitan de estas donaciones a través de la estructura de ollas y de merenderos que se ha dado, digamos, de una generación espontánea. Surgieron de la propia sociedad civil. Nosotros lo que hacemos es darles una estructura donde poder manejarse y saber que van a contar con determinadas cosas a largo plazo. La tranquilidad de poder planificar les da un aire para poder empezar a trabajar en otras cosas. Que el objetivo nuestro es que la olla no sea necesaria como tal, cuanto antes. Pretendemos que la asistencia alimentaria apenas deje de ser necesaria, la podamos cortar. Pero que la olla del día de mañana se transforme, de repente, en un espacio de asistencia educativa o en un club de babyfútbol o en lo que quieran ellos. Nosotros no estamos para decirle... Que se vaya transformando. Exactamente. No estamos para decirle a nadie qué tiene que hacer. Estamos para acompañarlos y para tratar de generarles las herramientas y los espacios para que puedan desarrollar esas potencialidades que tienen. Me encanta. Santiago, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen aquí en Uruguay. Adelante, les vuelvo a dejar el número de contacto por si alguien tiene algún mueble, una cocina, un colchón, lo que sea, un juego de silla, lo que sea. Que sepa que lo pueden ir a buscar a sus casas, lo pueden pasar a retirar con Uruguay. Adelante, así que les dejo el número 097-543-934. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Cami, por venir hasta acá. Un saludo a los viejos conocidos que tenemos en piso por allá. Y bueno, de verdad, gracias por estar siempre al firme. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable. Felicitaciones. Qué linda la iniciativa de Santiago y la hermana. Por supuesto. Está tremendo y que la continúen haciendo porque a veces es fácil arrancar con algo con todas las ganas, pero después irme armando. Sí, mantenerlo en el tiempo es lo más complicado. Por la vida personal de cada uno. Porque ese chico, su hermana, tienen familia, tienen laburo, me llena como de orgullo, digo, cuánto hay que aprender de esta gente. Nexo fundamental entre lo que decía, entre quien quiere donar y quien necesita esa donación. Totalmente. Y les mando un beso a ustedes dos, dijo a los viejos del canal. Tal cual. Vamos a...